El informe de la Cámara de Cuentas detalla que a la Tesorería de la Seguridad Social del Cabildo de San Cristóbal la deuda 39 millones de pesos de los 70. Ni ese ni los otros detalles que establece la Cámara de Cuentas dentro de mal manejo del Cabildo constituye un ilícito penal, asegura el secretario general. No se puede decir que se sustrajo o que Raúl Nunesí sustrajo ese dinero. Esos 39 millones que nosotros debemos son heredados. Según Bienvenido Araujo Japa, todo obedece a un plan orquestado para desacreditar al alcalde Raúl Mondesí por sus aspiraciones a senador. Son sectores políticos que en su momento ustedes se darán cuenta de quiénes son. Están en el derecho a defenderse. ¿Quién podría negarle a nadie ese derecho? Lo cierto es que le digan al pueblo qué ha pasado con el presupuesto participativo, que no existe. Que las obras se designan de grado a grado y nunca se cumplen porque no ha podido inaugurar una sola obra hecha por él. El Comité por la Transparencia Municipal insistió en que hay mal manejo de los recursos. ¿Por qué antes se acumulaban en tesorería 40 millones de pesos por rodaje en otras gestiones, por rodaje que no es más que el pago de los camiones pesados y vehículos pesados por la autopista 6 de noviembre y por la carretera Vieja Sánchez? ¿Por qué ha disminuido y se ha desplomado a unos 5 o 4 millones, 6 millones de pesos? ¿Dónde está la otra parte? A raíz de esta denuncia están protegidos por la policía Pacholi y Pablo Esteves, quienes dicen que han recibido amenazas. Preguntamos por el alcalde para conocer su versión, pero no estaba en el Cabildo. La auditoría solo abarca el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2012. A Huilda Goussales, Informativos de Antillas.